Señala el secretario de la sección 25 del CENTE en el estado que debido a la disminución que ha habido en la matrícula escolar en los colegios de educación básica en la zona sur de Quintana Roo, existen por lo menos una docena de grupos escolares que se estarían fusionando, pues indicó que existen grupos de hasta 10 alumnos. Aquí se tiene un aproximado de 12 grupos que se van a fusionar en Chetumal, 12 grupos entonces estaríamos hablando que son 12 maestros que quedarían sueltos, pero estas fusiones no se pueden evitar, hay salones con 10 alumnos, con 12 alumnos, 15 y nosotros como sindicato llegamos a un acuerdo, tomamos un acuerdo estatal de que mínimo para poder defender que se cierre un grupo o que se fusione debe ser un mínimo de 20, con 20 alumnos ya no vamos a permitir las fusiones. En contraste a lo que sucede en el sur del estado, en la zona norte existe incluso sobrecupo en algunas aulas y los profesores, tanto los planteles son insuficientes para el aumento que hubo en la matrícula escolar en nivel básico. En la zona norte hay grupos que quieren saturar hasta de 40 a 45 alumnos, tampoco es muy pedagógico trabajar con 45 alumnos ni tampoco se puede, entonces aquí en la zona sur sí estamos tratando de colaborar, pero ya les dijimos, no vamos a permitir que mueva un maestro que tiene 20 alumnos. Finalmente el dirigente del magisterio en el estado sugirió que los colegios en los que se cerrarán definitivamente los turnos vespertinos deberán implementar las escuelas de tiempo completo. Con información de Paulina Gutiérrez, Notivisión.